A partir de este viernes 1 de julio hasta el 15 del mismo mes, el programa Colombia Mayor realizará el sexto ciclo de pago del año 2022. Este ciclo corresponde al mes de junio con un incentivo de 80 mil pesos que estará disponible para los adultos mayores beneficiarios del programa. Aquellos adultos mayores que por cualquier motivo no puedan acercarse a reclamar el dinero podrán enviar a un tercero que cuente con la autorización legalizada, cédula de ciudadanía original y la del beneficiario para llevar a cabo el proceso.